A pesar de la derrota, ¿qué aspectos positivos rescata de esta participación en Copa Libertadores? Yo creo que uno siempre analiza los tiempos que está realizando. Este es un equipo que está en reconstrucción, el Deportivo Lara. Estamos apenas saliendo de pretemporada, nos toca esta primera participación a nivel internacional. Y bueno, yo creo que lo positivo también es que estamos incorporando jóvenes al plantel que están viviendo esta nueva etapa de torneos internacionales. Se les está abriendo la puerta a diferentes jugadores y los de experiencia están aportando nuevamente al equipo. Yo creo que tuvimos la participación de un primer tiempo, creo que de tú a tú, pero ya al segundo tiempo los cambios, yo pensé que me iban a dar un revulsivo. Perdimos la zona media y ahí fue donde ellos fueron contundentes para el resultado que vimos hoy. ¿Dónde cree que estuvo la superioridad del rival? Yo creo que ellos en la circulación de la pelota, en el sostenimiento, en el saber manejar los balones con profundidad y creo que ahí nos hicieron mucho daño porque yo traté de colocar dos delanteros, perdimos un volante en la zona media y ahí creo que nos hicieron daño en cada pelota de profundidad que hacían en zona dos para tres y la transición de ellos por la banda que no la supimos marcar. Perfecto. ¿Cuáles creen que son los aspectos a mejorar en su equipo de aquí para adelante? Yo creo que son transiciones, trabajar mucho las transiciones ofensivas, que los jóvenes que se están incorporando, que se sumen al trabajo de los conceptos de juego que queremos, pero creo que ante todo lo que se pueda perder también se gana mucho en el sentido del ritmo competitivo para la liga que nos viene en Venezuela. Muchísimas gracias, profe. Gracias, gracias a ustedes.